La industria cárnica del oeste de Canadá tuvo sus inicios a fines del siglo XIX, cuando colonos ingleses y estadounidenses descubrieron las múltiples ventajas que convertían a Canadá en un lugar ideal para criar ganado. Estos productores pioneros encontraron formas de prosperar en el clima canadiense al utilizar prácticas progresivas de administración y al ser precursores en la adaptación de la tecnología. Ese mismo espíritu sobrevive en la actualidad. Los productores canadienses tienen el compromiso de asegurar que su industria proporcione un producto alimentario sano y suponga una aportación valiosa para la economía, de forma que sea compatible con un uso sostenible de los recursos y de la tierra utilizada en la producción ganadera. La industria de la carne de res en Canadá contribuye con más de 20 mil millones de dólares anuales a la economía y es el medio más grande de percepción económica para las granjas. La producción de carne de res se lleva a cabo en todas las provincias de Canadá con un total aproximado de 15 millones de cabezas de ganado. Alberta es la provincia que más carne de res produce con un 65% del total. Le sigue Ontario con 21%. Saskatchewan, Manitoba y la Columbia Británica tienen un total combinado de 12%. Quebec y las provincias atlánticas se sitúan en aproximadamente el 2%. Canadá consume aproximadamente 50% del total de carne de res producida en el país. El otro 50% se exporta a países de todo el mundo. Entre los mercados clave de exportación se encuentran Estados Unidos, México y Asia. La carne canadiense se vende a aproximadamente 70 países y tiene la reputación de encontrarse entre las mejores del mundo. Producir carne de clase mundial es un esfuerzo de equipo. Desde los productores de ganado y los lotes de alimentación que dan los últimos toques en la cría de los animales para ingresar en los mercados, pasando por los procesadores que preparan el producto para el mercado y las agencias gubernamentales que aseguran unos estándares regulares de producción. Muchas industrias de apoyo también están implicadas, como productores de grano, mercados de subastas donde se vende y compra el ganado, fabricantes de alimentos, transportistas, veterinarios y científicos. La industria de la carne en Canadá se basa en una mezcla de prácticas tradicionales y ciencia para desarrollar tecnología y sistemas de administración en la producción ganadera. La industria hace uso de sus extensos conocimientos para garantizar la seguridad de los alimentos, la calidad de la carne, la sustentabilidad medioambiental y el trato humano a los animales. Hay científicos implicados en todos los niveles de producción, entre los que se encuentran especialistas en la administración del pasto, veterinarios especializados en grandes animales, nutriólogos especializados y asesores de los lotes de alimentación, además de científicos de la seguridad y calidad de la carne, investigadores e inspectores gubernamentales y más. Esta es Erin Borders, es productora de ganado y forma parte de una galardonada campaña para promocionar la carne canadiense. Hola, soy la quinta generación de creadores de ganado en las colinas al oeste de Calgary, Alberta. He trabajado toda la vida en un rancho y tras terminar la universidad y empezar mi propia familia, ahora prosigo con una tradición centenaria de cría de ganado. Soy una parte del equipo, una intrincada cadena de producción que proporciona los mejores productos cárnicos para nuestros clientes en Canadá y en el extranjero. Estoy tan orgullosa de ser parte de la industria de la carne canadiense que produce alimentos nutritivos con 13 nutrientes esenciales, energía y proteínas de gran calidad. Todo empieza con un eficiente registro del ganado de cría y con la genética. El ganado se selecciona durante la cría en busca de características que den animales sanos y con buenos músculos para producir una carne tierna y de alta calidad. La industria de la carne de res ha refinado su base genética gracias a la tecnología reproductiva, con técnicas como la inseminación artificial y la transferencia de embriones. El desarrollado sector genético de la industria ganadera produce ganado de cría de la raza más pura y lo mejor en semen y embriones de los mercados de todo el mundo y ha contribuido a mejorar la genética del ganado en otros países. Con esta sólida base genética, la siguiente fase de producción es la operación con vacas y terneros en las granjas y ranchos que crían ganado para la industria cárnica canadiense. Todo lo que se necesita para la producción de carne se encuentra aquí, aire fresco y agua. Inviernos helados, veranos cálidos y millones de hectáreas de tierra de pastos. Los criadores canadienses de ganado son administradores responsables con el medio ambiente. Se aseguran que el ganado que crían es sano y esté bien atendido, no sólo porque es la forma de sustento de los productores, sino también porque es lo correcto. El lato ganadero promedio en Canadá es de 53 cabezas, siendo que la mayoría proviene de pequeñas operaciones familiares. Muchas de estas granjas y ranchos existen desde hace varias generaciones, y criar ganado es un estilo de vida para estas familias. Su experiencia y dedicación contribuyen a ofrecer un gran producto a los consumidores. Los terneros se crían y pastan con sus madres en pastizales y praderas durante las estaciones de primavera, verano y otoño. Durante la mayor parte de su vida, el ganado vacuno se alimenta con una dieta compuesta de la hierba de los pastizales y otras plantas que suelen denominarse forraje. Después de ser criados en las granjas y ranchos donde el ganado pasa la mayor parte de su vida, se les engorda en lotes de alimentación hasta que alcanzan un peso apropiado para el mercado. Esto implica un sistema de alimentación de varios niveles donde el ganado empieza con una dieta compuesta principalmente de forraje. Gradualmente se añade grano o maíz y se reduce el forraje, hasta que la proporción de grano o maíz representa el 90% de su ración de alimentos. En promedio, el ganado aumentará aproximadamente 1.5 kilos al día, con la proporción más alta de grano o maíz en su ración de alimentos. Geográficamente, por lo general al ganado se le alimenta con una ración de cebada en el oeste de Canadá y principalmente con maíz en el este. Ambos tipos producen una carne de alta calidad y buen color. Los sistemas científicos implementados en el lote de alimentación utilizan una tecnología moderna para asegurarse que el ganado está bien cuidado, con el fin de generar un producto consistentemente uniforme y de alta calidad para el consumidor. Más del 90% de los animales criados en los lotes de alimentación alcanzan una clasificación canadiense de A, AA, AAA o PRIME, las más deseadas dentro del sistema canadiense de clasificación. El ganado suele pasar entre 90 y 200 días en los lotes de alimentación antes de ser vendidos a las procesadoras. Una vez que son vendidos, el ganado se procesa y la carne se empaqueta para los compradores, como por ejemplo distribuidores de servicios alimentarios y detallistas, que a su vez venden la carne directamente a los consumidores. La industria canadiense de procesamiento de la carne está compuesta por establecimientos modernos inspeccionados por el gobierno con sistemas acreditados de administración de la seguridad de los alimentos. Estos centros utilizan tecnología de punta de producción bajo estrictas condiciones sanitarias y de seguridad de los alimentos. La carne canadiense es inspeccionada, calificada y probada de acuerdo con los estándares más altos y seguros del mundo. La seguridad de la carne canadiense es una prioridad a lo largo de toda la cadena de producción, desde la granja hasta la planta procesadora. El programa de la industria de La Calidad Empieza aquí ha establecido procedimientos en cada una de las etapas de la producción de carne con el fin de conseguir calidad y seguridad en los alimentos. No existe un método milagroso para conseguir la seguridad de la carne. Nosotros utilizamos intervenciones en múltiples niveles en la planta con el fin de proporcionar un producto seguro y sano para nuestros clientes nacionales e internacionales. Y eso es muy importante porque estos clientes no solo compran el producto, sino que también alimentan a nuestras familias con el mismo. Con el fin de asegurar aún más un suministro de carne saludable, la industria cárnica canadiense estableció un sistema de etiquetado del ramo. El programa canadiense de identificación del ganado implica etiquetar a todos los ejemplares antes de salir de su hato de origen. Cada animal en Canadá cuenta con un número único de identificación que le sigue a todas partes según se va moviendo por la cadena de producción hasta la planta de procesamiento. El programa de identificación del ganado es obligatorio y está regulado por la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos. Canadá es el único país de Norteamérica con un programa obligatorio de identificación de ganado y ha sido estudiado por otros países como un modelo de sistema en el ramo. Canadá está comprometido con programas de cuidado de los animales y medioambientales. Los productores canadienses de ganado tuvieron un papel destacado en el desarrollo de un código de práctica profesional para cuidar y manejar el ganado. El código describe estándares para todo, desde prácticas de alojamiento y manejo de los animales en granjas hasta el transporte y el procesamiento. En lo referente al medioambiente, generaciones de experiencia han convertido a la industria canadiense de la carne en una de las industrias más entregadas en su dedicación a las prácticas de conservación. Al cuidar la tierra y el agua, las granjas, ranchos y lotes de alimentación pueden sostener operaciones ganaderas viables, generación tras generación. La industria canadiense de la carne de res ha invertido millones de dólares en investigación y programación medioambiental. Y cada año la industria concede su premio de buena administración del medioambiente, con el que se reconoce a los productores canadienses de ganado que son excelentes administradores de los recursos de la tierra y el agua. Como pueden ver, los productores canadienses de ganado toman en serio su negocio y el ganado que crían. Cada fase de producción depende de las demás para mantener el gran prestigio que la carne canadiense tiene en Canadá y en el mundo. No solo tiene buen sabor, sino que en la actualidad la carne magra es baja en grasa, está llena de propiedades nutricionales y es perfecta para una dieta equilibrada y saludable. Ya sea una cena tradicional con roast beef para toda la familia, un filete o una hamburguesa a la parrilla o una ensalada, la carne de res es estupenda en cualquier momento. Mis recetas favoritas son los sándwiches de filete a la griega y la sopa de albóndigas. Como decía, al trabajar en equipo, la industria canadiense de la carne proporciona información sobre cualquier tema que tenga relación con la carne, incluyendo cómo cocinarla y recetas a través del Centro de Información de la Carne en su sitio en Internet. Ya sea para nuestras propias familias, otros consumidores en Canadá o clientes de exportación, el equipo de la industria canadiense de la carne tiene el compromiso de proporcionar la carne de más alta calidad del mundo.